XDA Hola gente, hoy les traigo la misión 22 del GTA Vice City, este es mi primer gameplay del GTA Vice City del 2018, corre vídeo. Vamos a pintar la casa para que parezca más vieja XD. Odio el estilo de Ricardo Díaz. Lo siento Ken, pero sos mi abogado, no mi decorador de interiores. A ver chicos, hay que tomar esta ciudad. La gente sabrá quién asesinó a Ricardo Díaz y quiénes son los nuevos jefes. Hay que empezar a expandirnos. Tommy, vos necesitarás un frente legítimo, una real propiedad, y hablando por experiencia siempre me ha beneficiado. Hay que hacernos respetar o se irá al carajo todo por lo que luchamos. Los comerciantes saben que Díaz falleció y no pagarán protección. Vamos a sobornarlo. Al carajo el soborno gilipollas, yo personalmente haré que se asusten. Ya vuelvo. Ok, vamos al centro comercial, hay que asustar a esta manga de gilipollas comerciantes así estarán obligados a pagar lo que sea por protección. Díaz falleció y la gente sabrá quién fue el que lo mató, y quiénes son los nuevos jefes de acá. Incluso el mismísimo gilipollas de Sonny me temerá. ¿Y todavía este se ríe? Ya veremos quién se ríe cuando termine el juego, Kiko gilipollas. Bueno, vamos para el centro comercial de una maldita vez, así me saco un pero de encima de una vez por todas. La gente sabrá quiénes son sus jefes y a quién deberán pagarles a... Otro talado. Que aquí en Vice City el respeto no existe. No, claro que no. Tenga para que se entretenga, Kiko. Acá yo mismo como que me ramo Tommy Bercetti me voy a hacer respetar cueste lo que me cueste. ¡Joder! Nadie me parará, XE. Haré lo que sea necesario pero me ganaré el respeto de todo mundo y posteriormente Vice City sabrá quiénes son los nuevos amos de aquí, XE. ¡Joder! ¿Cuántos tarados más hay aquí que se burlen de mi aaaaaaaaaaaaaaa? ¡Ay, ay, ay! Estoy más ciego que un árbitro de fútbol A la carga XD A estos tarados nadie los podrá defender Ni el chapulín colorado los salvará de esta Esta manga de gilipollas suplicarán protección XD Acabemos con esto de una vez por todas con esta manga de idiotas de cuarta Venga, vamos con la próxima ¿Quién se cree capaz de intimar a Tommy Bersetti? Creo que no habrá nadie tan tonto como para desafiarme, idiotas de porquería Soy como Terminator XD Les voy a descargar encima mi poderosa minigun Nada más dejen que consiga la M60 y no hay pandilla que me pare XD D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D Ajajajajajajaja Voy a destrozar este tiende de videojuegos porque no quieren el GTA V Joder ¿Pero vení acá, pedazo de porquería? ¿A quién le decís pedazo de porquería, policía cabrón? A vos te digo, pedazo de porquería, retrasado mental, gilipollas, te meteré a la cárcel. Los haré suplicar por protección a estos gilipollas y entonces, sabrán, a, quién, deben, pagarles, x, d. A ver cuántos hay que se rían después. Otra tienda de videojuegos, la destruiré porque además de no tener el GTA V, no tienen el Need for Speed de Run, manga de gilipollas. Aquí voy a... Sálvense quien pueda. Oh, es verdad que deletó mi versetina a... Y se salva a... Oh maldición, me queda menos de un minuto, debo apurarme a... Pensad o mi, que gilipollas que soy, desde esa distancia no le doy ni a madrazos, creo que lo más lógico que me queda por hacer es acercarme un poco y disparar desde más cerca xD. Ahí va, ya me cambié de ropa, este atuendo es mucho más cómodo que esa camisa hawaiana y esos ships jaja. Miren gente, ok chicos, espero les haya gustado el vídeo, no olviden dar like, y suscribir Ahora en las tarjetas les dejaré el link del primer video de mis amigos, su canal uno se llama Los Brothers, y el segundo se llama Hbeta, os dejaré link. Los veré en el futuro. O en el pasado.